¡Suena! ¡En el canto! ¡Gloria! ¡Gloria! Procura, lo que necesito, procura, lo que necesito Guantita, tuve dorado, guantita, tuve dorado Y entre esas cosas tú me decías, entre esas cosas tú me decías Que solo lloro, estoy enamorada, que solo lloro, estoy enamorada ¡Y para Maribel Carrasco! ¡Y para Maribel Carrasco! ¡Arriba los piranas! ¡Buena! Están difíciles con mi gato, hay una roma que se quiera Están difíciles con mi gato, hay una roma que se quiera Porque hay retiros sin olvidarnos, porque hay retiros sin olvidarnos De dos amores que sean murallas, de dos amores que sean murallas Amor eterno al cielo, amor eterno al cielo Vivir juntos como angelitos, vivir juntos como angelitos Nunca olvidaré nuestro juramento, mi amor ¡Díselo! 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 ¡Gózalo! ¡Oye Dísel! ¡Escúchalo! ¡Díselo! 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 ¡Díselo!